Buenas, buenas ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que todo es bien Voy a empezar a hacer videos más seguidos, siempre digo lo mismo, pero esta vez es cierto Bueno Video de hoy Ya en un 7, puse unas fotos de unos videos que voy a hacer ahora en breve Son tres cositas, ahora sale una Vamos a empezar con, vamos a guardarlo porque estaba en uso Porque lo probé primero Hoy vamos a ver Nightmare RDA 28mm Un monstruito Esto es de Suicide Mode Creo que en conjunto con Vapor Cloud Que son los que hicieron el Asgard Yo voy a hacer, las resistencias ya están colocadas porque como es tan grande, de 28mm Lo quiero probar, lo voy a usar en un stacker ¿Si? Grandes rasgos, no Grandes rasgos detallados Y después hablamos que me pareció a mi por lo menos Vamos al macro Vamos a guardar unas cositas acá Bien Vamos con esto Hoy no voy a poner música porque no me place Vamos a pegarle ahí Suicide Mode Viene así en esta bolsita Muy bonita Sacamos todo A ver que hay más cosas Bueno, primero que nada Les tengo que pegar bien al centro de la cámara Dos llaves Allen Una chiquita Que es para la parte de Squonk Digamos, de Squonk Pin Ahora les voy a mostrar porque no tiene un Squonk Pin Y otro que es para sacar el Pin El Pin que trae En repuestos tenemos Vamos a abrir la bolsita Todo tipo de O-rings De repuesto Tenemos Tres tornillos Dos de poste Como ven son gigantes Los tornillos del poste Y hay uno un poquito más chiquitito Que ahora vamos a ver Y trae Un Drip Tip De bajo perfil De muy bajo perfil Es muy chiquito A ver si se ve bien Ahí estamos bien Perfecto Vamos a guardar los O-rings Que no se pierda nada Yo calculo que ese otro tornillo chiquito Es para el poste negativo Pero Ahora vamos a asociarnos de eso Bien Esto por un lado Y El Atomizador En este caso Es como una especie de Gun Metal Muy oscuro Muy lindo Y con este Terminado gloss O sea brilloso Si Vamos a verlo Eso es Si no se entiende bien Es Una Un poco Bueno Una calavera No se va a ver bien Porque tiene mucho brillo El atomizador Mucho brillo Ahí se entiende Más o menos la calavera Con la N de Nightmare Esta brutal Entra de aire De este lado Y de este lado Drip Tip Gigante Gigante Y por abajo Tenemos Que dice El número de serie 1461 Suicide Mods Si El otro tornillo No se si es Me parece que es más chico Que este Pero bueno Vaya a saberlo Para que es Eh Y algo importante Porque digo que Igual escuché Que es también En conjunto Con Con Vaper Cloud Tiene el mismo tema Que tiene el Asgard Que es El Skunk Pin Está Colocado Si O sea Ahí hay un Skunk Pin No se va a llegar a ver Porque no hay nada blanco ¿Ven la mano? Ahí está Si El Pin ya es de Skunk Para cerrarlo Por si lo vamos a usar normal Tenemos que quitar Ahí hay dos tornillitos Este Y este Uno es de repuesto Retiramos Uno de estos tornillos Esperen que tengo que agarrar La llave Allen correcta Que es muy chiquitita Si Retiramos Este tornillo Hay que agarrarlo bien Porque es muy chiquitito Ahí está Y ahora se coloca En el centro Y se atornilla Dentro de El Pin Del contacto positivo Estornillamos bien No hagan fuerza Esa Pepe Una vez que ajuste Ya está Y ahora Queda cerrado El Pin Como ven Ahí no se va a ver nada ¿Si? Perfecto Eso por ese lado De facha Esto es de campana Completa No tiene No tiene un cabezal Que se salga La campana total Acá arriba Es toda completa El Drip Tip Es enorme Pero el agujero Tampoco es tan grande Vamos a ver si le entra Un 810 Un 810 Tradicional Exactamente Es un 810 Es un 810 Bien Y por arriba Tenemos La descripción Que lo que dice Es Nightmare 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 Pesadilla 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 Muy Muy lindo He grabado este Está profundo Se siente como Raspa al dedo Muy lindo Lástima que El Drip Tip Lo tape Pero la verdad Es hermoso Bueno Y vamos a abrirlo Esto mide 28 milímetros ¿Si? No es un atomizador Chiquitito Vamos a ver La campana primero Va a estar mojadita A ver si no la ve Como ven Se entera Es gruesa Es pesada Muy pesada Esto es acero Acero en serio Tenemos unas Unos calados Ahí adentro Si esto hiciera Foco de una Se vería perfecto Ahí está Lo ven el calado ¿Ven? Bueno Eso es porque Tiene una traba Que cuando lo trabamos Digamos A la forma del reloj Queda todo abierto Y después podemos girar Para que Para que se vaya Cerrando el aire ¿Si? Y ahora vamos al deck Este es el deck Vamos a desenroscarlo Así lo vemos bien El deck Tiene algo particular Que es Primero Entrada Inferior ¿Ven? Ahí está Entrada inferior Y entra inferior Sale Por los costados A ver si esto Se enfoca Y si lo va a hacer Porque Tiene que cortar bien La cámara Ahí está Sale por esos costados En este caso Como es todo negro No se ve ahí Porque tengo las resistencias puestas Pero lo que hay Son Tres agujeros Y un cuadrado grande Adentro ¿Lo ven? El cuadrado grande Adentro Ahí Ahí hay un cuadrado grande Ahí entra La llave Más tres En la línea O sea Tiene mucho Mucho aire Lo bueno es que Ven que se redondea El aire Entra y como que redondea Y sale en el centro Entonces Por más que movamos el aire Cerremos Siempre va a salir En el centro Igual eso es una obviedad Porque Por acá arriba Sale siempre por esos mismos agujeros Pero Tiende a centrarlo Eso hace que El recorrido del aire No sé Como que es más fluido En este caso Los dos postes Son gigantes El agujero Tiene Como ven Es gigante Los agujeros Y los tornillos también Son enormes Y muy buenos tornillos Muy lindos tornillos Inclusive tienen un detalle Particular Que me gustó mucho Que es No son planos Tienen como Son como cóncavos Y entonces La herramienta resbala Y va siempre Ahí a A la ranura del tornillo En este caso Son planos Vamos a ver Si hace foco Y quiero chequear No Los otros también son planos Los de repuesto Que trae También son planos Eh A ver Foco Cámara Por favor Bueno Esta cámara Como saben Ya conocen mi cámara Es un desastre Bien Bueno En este caso Bueno Bañados en oro Oh Bueno Si vamos a decir Bañados en oro Este Y Como verán Es muy profunda Muy Muy Profunda La piscina Estamos hablando De Centímetro Centímetro Y medio Digamos Un centímetro Eh Lo cual es buenísimo Porque si hacemos Un squonk O inclusive Para dripear Porque vamos a dripear Por el centro Al ser tan grande Nunca va a caer En las resistencias Y por ende Arrastrarse Y caer en el aire Eso está buenísimo Y por otro Que es un atomizador Para ser Muy bruto Entonces Necesitamos Tener Continuamente Mucho líquido Hoy Está con el foco Terrible Esto no hace foco En ningún momento Ahí Estamos bien No Se va de foco Fantástico Hola Foco Bueno Vamos a tenerlo acá Es muy 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 Profunda La piscina Muy Profunda Muy Profunda Esto está bueno Porque el aire Sale recién Acá arriba De hecho El aire Sale Posterior A la terminación De la piscina Entonces Es muy difícil Que Perdamos líquido Por acá Que esto pierda Habría que pasarse Muchísimo De líquido Por contra De esto Que hacemos Un squonk Tenemos que esperar A que La acción capilar Suba el líquido Hasta la resistencia Pero con los algones De hoy en día Que todos son muy buenos No nos tienen Gran problema Menos A quienes son Como yo Que me gusta Siempre sacar la campana Y pincelar Con líquido Las resistencias Acá tenemos La traba Las trabitas Si La ven ahí Esta es la trabita Que traba con la campana Entonces Lo ponemos Lo giramos Hasta que haga clack Y después podemos mover Para el otro lado Para cerrar un poquito El aire Bueno en este caso Ven Estas son las resistencias Que yo hago Para series Que no son grandes De hecho Tienen casi El tamaño De una alien Pero están hechas En nicroma Adentro Cantar afuera Un nicroma Muy finito Adentro Entonces Lo que hace Es levantar mucho Los ohms Estas están en 040 ohms 040 ohms Para un stacker Es para poder Vapearlo tranquilo Con mucho vapor Sin tener ese golpe Fuertísimo Que ahora lo vamos a ver Cuando lo vape Bueno Vamos a poner el lagodón Para probarlo Después Repito Un detalle Que lo vi en un video Y esto Lo pude chequear Los zorrin Tienen una tensión Perfecta Pero Pero Lubricados Sin lubricar Se cuesta Y son finitos Vamos a ver Si hace foco Van a ver Que son muy finitos Entonces Corremos el riesgo Dale foco Corremos el riesgo Ahí está El riesgo De que Si está muy seco Y ponemos la campaña Y sacamos Hacerlos Mierda Si Porque son finitos No son muy grandes Yo hubiera preferido No sé Un solo zorrin Gigante En vez de estos dos Ya que es el diámetro Tan grande Que es mucha superficie A raspar Y Los zorrins Son muy chiquitos Son muy finitos Pero Lubricado Funciona perfecto Vamos a poner Un poco de algodón Las resistencias Están en 3 milímetros Ah Detalle de las resistencias En 3 milímetros ¿Por qué le puse 3 milímetros? Yo a veces las hago De 3 y medio Para stacker Pero tiene Un pequeño problema Este atomizador Siendo Los 28 milímetros Un deck gigante Una piscina gigante Y con tanto aire Como para Brutearla En un stacker Tenemos un problema Ven que Está muy cerquita De la entrada de aire Las resistencias No están muy separadas Ven Casi están tocando Bueno Pero por qué es eso Cuando ponemos Vamos a atornillar En algún lado Vamos a atornillarlo ya En un mod Para poder poner la campana Porque no está lubricado En este momento Ponemos Giramos Y ahí cerró Están en 3 milímetros Y así todo Miren La poquita diferencia Espacio que le queda A ver si se ve Porque hay que tener Ahí está Que hay Con respecto a la campana A ver si hacemos foco Porque me va a faltar luz Ahí A ver Ahí está Ahora necesitamos que haya foco Cosa que Es difícil Ven Casi toca la campana Ahí arriba Entonces Está en 3 milímetros Está Casi tocando La salida de aire Y casi tocando La campana Acá es muy difícil Meter un 3 y medio 3 y medio Podría llegar a entrar Porque es Medio milímetro Nada más de ancho Pero estaríamos muy jugados Muy jugados Ahí arriba Así que Yo recomendaría No más de 3 milímetros La resistencia Que ese es otro tema Hablar Hoy en día Todos usamos 3 milímetros Pero en realidad Siempre se usaron 2 milímetros y medio Usar 3 milímetros Era como Wow Todo muy Toda una aventura Y ahora pretendemos Que todo entre 3 milímetros En tanques Y no No siempre es lo mejor Pero bueno Para mí la resistencia ideal Es 2 milímetros y medio O si es más chica Bueno en 3 milímetros O sea si es más chica De De ancho Para tener una buena Evaporada Porque muchos me dicen Para el mecánico No las haces en 3 milímetros No Las hago en 2 milímetros y medio Si no calentaría mucho la campana Pero bueno Tema para otro día Vamos a poner el algodón Un poquito Les prometo que algún día Voy a lograr que esto Haga foco continuamente Pero no sé por qué Me cuesta tanto No lo corten en cortito Porque hay mucha piscina Mucha piscina Yo diría que ahí Ya inclusive Estamos justito Tocando el fondo Nada más Pero echamos un poquito Para que haga buena acción capilar A los que se preguntan Lo que es la acción capilar Es Cuando un material Como este Que es una fibra Si Apenas mojamos acá Succiona Y se desparrama Por toda la fibra Ahí está Miren Apenas toqué el fondo Y ya No me quedó mucho Algodón acá arriba Vieron Esto es porque Tiene una piscina Muy Muy profunda Obviamente El armado Es una pavada Es más fácil Poner algodón Que las resistencias Porque son dos postes Compartidos Pero Va bien Vamos a poner líquido Lo que tiene Las entradas inferiores Es que Si yo le chorreo Mucho acá arriba Gira el líquido Por la resistencia Y cuando cae la gota Abajo Cae sobre el aire Entonces Hay que ir Vamos a presionar Un poquito Para que no se caiga Ahí Vamos a mojar Bien a los costados Y Dada la piscina Que tiene Es el chorrazo Ahí abajo Bien Vamos a cerrar La campana Como digo Hay que girarlo Ahí Iso tope Y cuando la tope Para este lado Tipo el reloj Va a estar Todo el aire abierto Ahí lo ven Donde está la resistencia Y donde está el aire Si Está en el lugar correcto Perfecto Vamos a sacarlo Vamos a medir la resistencia Mejor primero Igual Saben que Este Vamos a medirlo con el otro Porque este medidor Siempre es un desastre Yo ya lo conozco Pero Debería estar En 40 Por ahí 41 Perfecto El vapeo Del destaque Con 41 Ohms Es más bien Tranquilo No es Una brutalidad Brutalidad Sería en 35 Pero en 35 Tendría que ser Con mucho material Mucha masa La resistencia Si no Vamos a poner acá Y lo vamos a probar En El Commandant Si Este es un Series En este caso Tengo dos pilas 20 6.50 Es una rareza Pero no es el caso No No importa en este momento Vamos a tener 7.4 Volt Que es lo importante Vamos arriba Y acá estamos Nightmare RDA De Suicide Modes Y estoy seguro Que es En conjunción Que no lo dice La bolsita Pero es una bolsita Nada más Con Viper Clothes Porque Tiene muchas similitudes Al Asgard Sobre todo En el deck Con esos dos tornillos Que tapan el scone Puede ser una inspiración Puede ser una Una Colaboración Bueno En este caso Como dije Ah No sé si lo dije Ya igual lo vieron Esto es un gunmetal Muy oscuro Muy lindo Muy lindo Muy lindo Resistencias para serie Vamos a vapear en 7.4 Volt Con el aire todo abierto Bueno Desapareces Obviamente Como dije Estas resistencias Son para Bapear tranquilo En stacker Si No es eso Que explota Buenísimo A mi no me gusta Bapear en stacker Pero Porque te da en el pecho Pero la verdad Bapea bien Pensé que Yo pensé que iba a tener Mucho más aire Por el ser un atomizador De 28 milímetros Pero hay mucho aire Y muy bueno Fíjense que no se escucha Casi Lo que se escucha Porque yo lo estoy dando Fuerte Lo aspiro fuerte Para que salga mucho vapor También Pero No es No tiene una turbulencia Violenta Es bastante Agradable La calada Mucho aire Obviamente Mucho aire Para ser 28 Pensé que iba a ser Una brutalidad De hecho Pensé que iba a estar Demasiado ya Pero no Está como Muy justo Tiene mucho aire Y sale bien Al lado de la resistencia Por ende El sabor es impecable Muy Muy buen sabor Vamos a mojar Porque esto Consume líquido Que es un quilombo Como ven Ya están secas 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 Vamos a mojarlo Yo le pongo Un poquito para arriba Y un chorrazo Abajo Y más Otro chorrazo Abajo Ya que tiene Tonta piscina Vamos a aprovecharla Y repito Con una pequeña inclinación No va a caer Porque el aire Está muy arriba Igual esto Ya absorbió todo Está Una vez que se tope Lo giramos Como el reloj Mirándolo así Como el reloj Y queda totalmente abierto Un bruto Un bruto 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 Pero bruto con buen sabor Que eso es raro A ver Siempre que tenemos Mucha cantidad de vapor Vamos a obtener más sabor Yo no coincido mucho Con esto de que Un atomizador Single coil Tiene más sabor No El atomizador Single coil Para mí Tiene muy claro El sabor Muy perfecto El sabor O sea Ayuda A distinguir Cada aroma Que se le puso Al sabor Pero en cantidad De sabor Siempre va a tener Más sabor Un dual coil Por la cantidad De vapor Simple El vapor Es el que carga El sabor Cuanto más vapor Tenemos Más sabor Le vamos a sentir No mejor sabor Más sabor Este tiene mucho sabor Y es muy bueno La calidad del sabor Respeta muchísimo El sabor Del líquido Que estés vapeando En este caso Es uva Sorprendido por eso Porque tengo El Elite B3 Y no tiene este sabor El Elite B3 Es de 28 A mí no me gustan Los atomizadores grandes Por eso tengo uno solo Que es el Elite B3 Y este tiene Un sabor impecable El Elite B3 Hay que encontrarle La vuelta Para el sabor Y tampoco Es un saborazo Esto es un saborazo Muy bueno Muy bueno el sabor Producción de vapor Lo que están viendo No hace falta Aclarar mucho Es un monstruo Un monstruo Como digo Con estas resistencias Que yo uso Están en 0,40 Entonces dan mucho vapor Pero no quema la boca Es calentito Lindo Hermoso Pero no quema la boca Se puede vapear Me están viendo Hacer una calada larga Y se puede más también Vamos a tomar agua Y vamos a hacer una calada larga Y vamos a tener Mucho sabor Mucho vapor Bien denso Blanco Está buenísimo Como ven es un monstruo Un monstruo Un monstruo Igual repito Siempre va a ser un monstruo Si usamos 7.4 volt No hace falta decir Cómo tira El mecánico O cómo Es una cuestión De cantidad de voltaje Tenemos 7.4 volt Listo Pero es a destacar Cómo produce el vapor Y repito La cantidad de sabor Y la calidad del sabor Es de 10 De 10 No endulza el pedo No restringe el dulce Tampoco Está como Simple Es respiración inferior Por ende El sabor va a estar ahí Encima Le sale Justo debajo de la resistencia Por el cuadradito Tirando Vamos a hacer Un ejemplo Esta es la resistencia Así Bien De frente Del centro Sale casi De costadito Y las otras Le dan de costado Así Es impresionante Abarca Bien de abajo Y de costado Entonces tenés Como un sabor Increíble Eso estuvo abierto Lo voy a cerrar Igual es un stack Es como ridículo Cerrarlo Pero para Testear Cuán cerrado queda Ahí hizo tope No, no hizo tope Se está abriendo Es lo que tiene Vamos a mojar Un poquito más Los horn Que es eso Que tiene los horn Que son Van bárbaro Pero No es que son duros Pero Cuesta girarlo Cuesta girarlo Y repito Siempre Tenganlos Bien Ahí está Ahí está Todo abierto Ahora giramos Bueno Ahí estaría todo cerrado No entra nada Vamos a ponerlo Como a la mitad Ahí está En la mitad Va a seguir siendo Un bestia Porque tengo Resistencias bestias Pero es raro Cerrarlo Siento que es difícil Que parece Todo el tiempo Muy abierto Ahí recién cerró Porque La entrada De la campana Es bastante abierta Ven Y se va metiendo Hacia adentro O sea que Hay que girar mucho Para que realmente cierre Vamos a intentar Ponerlo Cerrado Ahí estaría solamente De esos ocho agujeros Los primeros cuatro Nada más Son ocho Sí Los primeros cuatro Ahí estaría bien Como en la mitad Ahí se restringe Igual sigue siendo Un atomizador De mucho aire Hay aire Pero Yo calculo Que esto es para usarlo Todo bien Casi Bueno No mucho más Que mostrar La terminación Es excelente La calidad Es excelente Postes La verdad Se ven robustos Tiene un agujero Para meter Monstruosidades Ahí adentro Y los dos tornillos Se ven de acero De buena calidad Y aprieta muy bien Porque son muy grandes Son bastante grandes Una piscina infernal Lo cual está buenísimo Para hacer un atomizador Que es Para hacer el bruto Y Nada Salvo los Orrins Que no son malos Tienen que estar Lubricados Lubricados Y ahí anda Fantástico El drip tip Me gusta Me gusta Vamos a probar El de Bajo perfil Ahí está puesto El de bajo perfil No tiene mucha Diferencia Tampoco Parece un Asgard Un Asgard Intermedio Entre El Asgard Sin el Sin el beauty ring El Asgard Hay de 30 milímetros Y de 25 con beauty ring A 28 Esto parece El de 30 pero en 28 Sin el beauty ring La pintura parece excelente Me gusta mucho La calaverita Está buenísimo Y Bueno Nada más No mucho más Si esto Tengan en cuenta Resistencia de 3 milímetros 3 y medio Corremos el riesgo De que haga corto Arriba Y hagamos cagada Así que No máximo De 3 milímetros Recuerden que Casi toque La salida de aire Y ahí va a quedar El espacio justo arriba Para que pase bien El vapor Y no toque La resistencia La campana Pero la verdad Me encantó No No me lo voy a quedar Porque ya Tiene dueño Pero Y a mi no me gustan Los atomizadores De más de 25 milímetros 26 máximo Pero Muy bueno Repito A mi me gustó más Que el Elite B3 El Elite B3 Tiene algo que me encanta Que es el drip tip Tiene un drip tip Que es alucinante Pero bueno Quería hacer esta revisión rápido Porque El dueño lo debe querer Tomás Así que Listo No te lo uso más Acá queda Te lo dejo con el setup Vos después Hacé lo que vos quieras Gracias por ver el video Como siempre Gracias si lo comparten No es obligación Pero Gracias si lo comparten Igual lo voy a subir A YouTube también Y en breve Vamos a limpiarlo Porque está Sucio Porque lo vengo usando En breve Es Mañana pasado No se ve Porque es negro mate Pero es el Dang Oh Otro monstruo Con unas particularidades Excelentes Ya todos lo vieron En algún momento No solo el deck Sino el aire Ya vamos a hablar Pero bueno Hoy Era este El Nimer RDA 28 milímetros De Suicide Modus Perdón Modus Modus Y seguramente Con participación De Pepper Cloud Gente Los dejo Espero que les haya gustado La revisión Como siempre digo Si me olvide Algún detalle Que quieran saber Lo dejan Abajo En alguna pregunta Y lo respondo En cuanto Vea el mensaje Muchas gracias Por verme Como siempre Y en breve Hacemos el DANG Y La RBA Y Ad MISU Para el Billet Box Otro bestia Sacamos el vapor Saludamos Nos vemos la próxima Muchas gracias Gracias ¡Gracias!